¿Se puede hacer una especie de ahumado en una olla? Gente, si esto funciona es un sueño. Consiste en poner en una olla papel aluminio, arroz, especias, en mi caso le puse canela, laurel, romero, clavo y pimienta, chorrito de agua y lo que querés ahumar, ahumar entre comillas. En mi caso puse verduras, pero podría ser un pescado, por ejemplo. Lo tapas súper bien y lo dejas. La comida se va a cocinar al vapor, con lo cual más que un ahumado sería, no sé, una infusión o una cosa así. Ahí me ven con cara de ilusión, porque el olor que sale está muy bueno. La comida está copada, o sea, está cocida pero crocantita y le voy a hacer una especie de salsa rápida. Manteca de maní, yogur, limón. ¿Cuántas veces me vieron hacer esta salsa, no? Aceite de oliva, mezclas, es que me encanta, es que me encantas tanto si me miras mientras canto. Vamos con la verdurita, sal, pimienta, aceite de oliva y se prueba. Chicos, no solo les recomiendo que lo hagan, sino que les recomiendo que lo hagan. No, no.